A ver, hola, en esta oportunidad quiero enseñarte a crear un logo super chevere en Word, tan solo con formas, combinación de texto, en formas puedes encontrar esto, con unas 32 puntitas elegido, una forma con turu turu turu, ya, seguimos, le das, juegas aquí con lo que es el contorno, el grosor le puedes dar a 6, también juegas con el fondo, en esta oportunidad yo quiero hacer de una panadería, y para una panadería como el color de pan es más o menos así, le voy a agregar, y estas colores medio, medias amarillentas, le puedes agregar otra forma aquí, al centro también, para que medio lo, así es encajar las dos formas, para que no haya mucho, mucho desnivel, en el contorno le das con puntitos, y se va formando nuestra forma bonita, nuestro logo, los colores los mismos, lo haces encajar ahí, bacán, quedó como un sol, solicito, que falta ahora, agregar nuestra imagen, vamos a importar nuestra imagen, es importante que lo descargues de internet, si es que vas a hacer, descargas de internet, pero sin fondo, con fondo en transparente, y podemos ver que aquí encaja, genial, vamos a insertar otra forma, y en esta forma para agregar el texto, todas estas formas las encuentras en, valga la redundancia, en formas, pones insertar, forma, aquí también juegas con lo que es el relleno y el contorno, y te pones a escribir tu texto, aquí lo que voy a escribir yo, es San José, no sé de dónde se me ocurrió, pero me parece un nombre chévere para una panadería, no sé tú qué dices, San José, agrandamos la letra, hacemos que encaje bonito la letra con la forma, nuestro logo, también lo centramos, y qué más nos falta, qué nos falta, hay que agregar un texto donde nos diga, especifique aquí, que tenemos una panadería, San José, panaturía, ya, está bien, vamos a jugar con que no queremos un fondo, no queremos un contorno tampoco, agrandamos el texto, y esto no queda ahí, ya que hemos agrandado el texto y todo, hay que darle, hay que jugar con los efectos de texto, te parece si le damos una forma de ovalada, de curva, hay que jugar aquí con los efectos de texto, esta no nos gusta, y listo, pues ya está, San José Panadería, ahora nuestra, nuestro logo quedó súper genial, ahora, ¿cómo lo guardo? me dirás, hay varias formas de capturar la pantalla, yo en especial capturo con, Shift, Windows, más S, y esta, ahora das Control V, si, guardo como imagen, le puedes dar, clic derecho, guardar, tú sabes usar Word, y si no sabes, para hacer un tutorial súper detallado, puedes comentar, y decirme, ¿en qué más te puedo ayudar? Saludos, con, con.